El Espíritu Santo Yo me dejo llevar mucho por el inconsciente. Siento que esa es como la raíz de mi trabajo. Hago, y después cuando lo tengo más o menos armado, reflexiono. Y después cuando ya está, empieza el consciente en el fondo a juntar esto, lo otro, y se empieza a armar una armonía. Pero sin entender mucho, y sin ponerle mucho el fondo, sin ser yo, yo mané consciente, la que resuelve el problema, sino que me dejo llevar, me dejo llevar. Es como la parte instintiva, como la parte humana, como la parte del ser humano con lo animal, que es como lo instintivo, no tanto biológicamente, sino también espiritual. Es como relacionar estos dos mundos y tratar de buscarle por dónde. El ser artista no es solamente saber dibujar, así como prodigio, qué sé yo, y dedicarse a eso, sino que, en el fondo, es una manera de ver la vida y de ser. No me es muy difícil hacer formas, pero también dejo que se hagan las formas. Porque tú, yo no digo, voy a ser un conejo con la mano así, con la mano asá. O sea, sí, a grandes rasgos sí, pero me va saliendo en el camino. Siempre estoy imaginándome cosas. Y eso, eso yo creo que es una constante. Porque en mi vida siempre me imagino muchas cosas. Siempre me imagino cosas. Eso yo creo que también es como de la mente artista, ¿verdad? Imaginarse, estar siempre como aquí arriba. No, yo creo que también en mi vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video